Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa Acuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes 8 de la mañana por Promo Estéreo. L&L Digital solamente hacen clic en Acuadro con Miriam, la del sombrerito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden escuchar por Spotify, ahí todos mis podcasts, en la cuenta de Promo Estéreo o en mi cuenta personal Miriam Jalife o Acuadro con Miriam. Y bueno, en esta ocasión les doy la bienvenida a un maravilloso elenco, el director también de la obra Finitud. Bienvenidos. Hola, buenos días. Hola Miriam. ¿Qué tal? Por favor, por favor, bienvenidos y les agradezco que hayan aceptado esta invitación. Por favor, preséntense y bueno, platíquenme quiénes son. Sí, yo soy Víctor Weinstock, soy el autor y director de la obra Finitud y estos tres monstruos que nos acompañan en los otros cuadritos. Son las bestias histriónicas que llevan a escena este texto. Bienvenidos, bienvenidos, Pati. Yo también. Ah, perdónenme, quien quiera, adelante. Bueno, pues soy Pati Blanco, X, X, Infinitud. ¿Quién sigue? Yo soy Gastón Llanes y mi personaje es X, Y, también aquí en Infinitud. Y yo soy Mario Zaragoza. Me interpreto a Y, Y, Infinitud también. Todos en Infinitud. Buenísimo. ¿De qué va Finitud? Finitud. 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 A ver, Mario. Bueno, nosotros tenemos una obra que se llama Finitud porque todo es finito, todo tiene un término. Nosotros hablamos precisamente de ello respecto a las pérdidas personales en la vida, las personas que nos dejan, que pasan a otros planos, principalmente. Y nosotros hicimos esta obra porque Pati y yo, que somos pareja, tuvimos una pérdida. Entonces nos dimos a la... No nos dimos, más bien creció esta obra por sí misma. Se nos apareció en la pluma de Víctor Weinstock, o Weinstock, y aquí estamos representándola. Y he dicho un poco para permitir que alguien más, por ejemplo, Víctor, diga, diga más al respecto. Sí, la finitud no es la muerte. Es gracias a la finitud que se define la vida, precisamente. Y esa es la exploración que es la que decidimos llevar a cabo en esta obra. La alegría que nos brinda la finitud porque es... Gracias a que existe la vida, que somos capaces de conocernos los unos a los otros. Y lo que hay que agradecer es ese reconocimiento, esa bendición que es el compartir un camino que nos toca con otra persona. Eso es algo que nos enseñó esa alegría de vivir del infinito amor desinteresado que nos enseñó el pequeño Fernando Zaragoza Blanco, que nos tocó de una manera que no podíamos más que agradecerle esa enseñanza de no sentirnos culpables por qué pudimos haber hecho para continuar su vida y de no culparlo, porque también tiende uno a culpar a los muertos de por qué te fuiste ahora, por qué me dejas solo en este momento. La culpabilidad está asociada a la finitud y es en el aprendizaje de que la finitud es vida y no muerte, que es ahí donde en el amor, donde se aprende esa delicada línea, ese delicado balance entre la bendición de vivir. Imagínate que la vida fuera infinita, sería aburridísima y no la sabríamos apreciar. Y dolorosa. Muy dolorosa, mucho más dolorosa de lo que es. La finitud es una bendición. El saber que que estamos aquí de paso y no somos permanentes, no somos infinitos, es eternos, nos otorga la posibilidad del cambio del experimento, que es pues maravilloso, siempre, ¿no? Siempre eso nos permite mantener vivo el asombro. Platíquenme un poquito de la obra. No quiero spoilear, como dicen, pero ¿por qué platicas todo esto? ¿De qué trata la obra? Qué bueno que lo preguntas, Miriam, porque ahorita cuando escuchaba a Víctor y escuchaba también en otras pláticas que hemos tenido estos conceptos que pueden parecer tal vez incluso abstractos, ¿no? La finitud, vaya, todas las complicaciones de la muerte, la culpa, etcétera. Yo me quedo pensando, y por eso agradezco que preguntas tal cual de la obra, si no puede ser como difícil de seguir estos conceptos sin tener como un... ¿Contexto? Un contexto, gracias. Sin tener un contexto previo, ¿no? Entonces, dicho lo cual, te respondo en resumen, cuidando mucho la cuestión de la... de la espoilereada, es la historia de un par de cincuentones, un mecánico de carretera venido a menos, que se enamora de una prostituta, que la vida les llevó a tener una bebé, una bebé de brazos, en un lugar perdido en el norte de México, en los 70s, se les descompone su... del norte de México, sí, se les descompone su... su coche, en un lugar desierto, eh... ambos bajan, descienden del coche dejando a la beba de brazos en el auto, y... y pues bueno, un camión arrolla el coche, matando a la bebé. Eh... bueno, eso sí ya es un spoiler brutal, pero bueno, a lo que voy es, este... ¿qué es lo que pasa después de esta situación tan... tan trágica? entre la locura de la desesperación, del dolor de lo que acaba de suceder, también vienen un montón de conceptos donde, ahora sí, conecta con lo que estamos hablando de cosas de culpa, de desesperación, de incomprensión, de cansancio, e incluso de empezar a ver en personas extrañas, eh... ahí sí, no voy a escoilerear nada sobre el personaje que hace Mario Zaragoza, este... de... de... a ver en... en... en terceros... o a... pensamientos... eh... o a Dios o al diablo, pensamiento mágico, pensamiento... eh... racional, etcétera. Entonces, un poco es cómo conecta esta historia que acabo de describir con los conceptos de los que estamos, este... eh... hablando, y sí me gustaría mencionar no solamente el... el de qué hablamos, sino el cómo. Eh... y hay como diferentes estilos dentro de la... de la obra, ¿no? Puede... eh... es importante saber que es una tragicomedia, eh... que hablamos de temas brutales o describimos temas brutales, pero podemos recurrir al humor ácido, al humor, eh... negro. Eh... recurrimos al... al hiperrealismo, a silencios prolongados, eh... lo que describe también, eh... a veces, eh... Víctor, como esta escena es carvallido. Después de tantas... tantas cosas tan... este... conceptuales y tan complejas de entender para el público, aquí les aclaramos un montón de cosas para que su pensamiento diga, ah, ahora entiendo lo que vi hace 15 minutos atrás. Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir de qué va la obra y el por qué hablamos de estos temas tan conceptuales. Claro, ahora que mencionaste... bueno, más o menos de qué va... que dejan a la bebita en el auto, se la lleva un... un camión, ¿cierto? Creo que ahí solamente empezó la tragedia, ¿cierto? Eh... Esa no... bueno, obviamente fue la tragedia, pero ahí... Esa fue la tragedia. Eso es lo que pone a los dos personajes en escena, en la situación. Es lo que pasa... claramente... bueno, es lo que pasa después en las vidas de estas personas. Sí, es lo que vemos, este... este shock frente a la realidad, a las primeras horas frente a esta pérdida repentina, inesperada, este... vuelve como... entre un sueño, una pesadilla, la realidad, cómo enfrentamos el dolor, este... desde la manera... desde el mundo racional, el pensamiento mágico, pero la salida... buscamos una salida, y la salida es la aceptación, la aceptación de la finitud. Yo creo que esta... esta obra se puede contar, pero nunca se va a spoilear. No, es... es imposible, porque... este... son conceptos. No... no es una historia que si te la cuento... ¡Ah, ya! ¿A qué la veo? Ya... ya... ya me perdí de todo. Es... es difícil. Yo creo que... este... se tiene que ver. A mí me gustaría mucho... eh... participar un poquito con diálogos, platicarte un poquito de la obra con... con diálogos... Van. Buenísimo, buenísimo. Van. Este, vamos. Van. Tú eres capaz de ver una bestialidad inimaginable de veces a una persona en una carcacha, y aún así dudar de su existencia. No necesariamente de su existencia. Entonces... Para empezar, de que sea persona. Y para seguir... De su presencia. La estás viendo. De su permanencia. Nada es permanente. Eso... es exactamente lo que estoy intentando decirte. Nada de nada permanece. Ni siquiera el amor. A nadie le conviene responder eso. Y te reservas la respuesta conveniencia. Pues sí. Pero te imaginas tanto como yo el cambio posible. Tal vez. El amor es una moneda al aire. No quiero hablar de eso. Está bien, no quieres hablar de eso. ¿Qué tal la muerte? ¿Qué hay con la muerte? Es permanente. Esa es una pregunta capciosa. Es permanente. No lo es. Existe la reencarnación. Incluso una persona muerta que reencarna en otra no es la misma. ¿Cómo sabes? Podemos imaginarlo. Pero no lo has visto. Imaginar no es saber. Ni deducir, ni predecir, ni mucho menos intuir. No te has muerto. Es que no lo has visto y no puedes imaginarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué eres incapaz de adivinar qué se siente estar en esa carcacha? ¿Y por qué quieres sentir algo así? Oye, no se ha complicado. No se vale. Es la idea. Yo te lo vendría. Este es el texto. Este es el texto. Así es que no hay forma de spoilear nada. Mario. Yo diría, imagínate que de ahí de donde vengo, de mi carcacha, ahí donde me has estado espiando, tengo entre las ollas, las cobijas, las montas, un cacharro, una máquina, para que el don entienda. Así como dice el don, una máquina que rezarse los daños inducidos por la mecánica de los hechos injustos. ¿Y cómo dijo? ¿De dónde saca tanta palabra dominguera? Así como me ves, hay más cosas de las que aparento. Tengo un artilugio fabuloso que aniquila el dolor y previene el sufrimiento. ¿Lo vas a querer? ¿A cómo lo vende? ¿O qué? No entiendo nada. Yo solo quiero a mi niña viva. Eso es todo. ¿Qué para qué quieres eso? Es lo que te vengo preguntando desde hace rato. El resto no es silencio. Eso déjamelo a mí. ¿Pero para qué? ¿Qué vende? ¿Falsas esperanzas? Una máquina del tiempo te va a decir, podría decir eso o no. Que termine de una buena vez. Así que, para no espoilear, quedemos hasta ahí. Ok. Díganos, ¿quién representa cada personaje? O más bien, ¿qué personaje representa cada quien? Bueno, soy XX. ¿Los papás de la niñita? Ajá. XX, como los cromosomas. El cromosoma XX, la madre. La madre de la humanidad. La madre que da luz. Y la madre que pierde al hijo. Eso soy yo. XX. ¿Es alguna metáfora? ¿Dices la madre de la humanidad? Pues es una metáfora, pero es real. Es XX, la madre de los hijos. Es la madre la que entrega al hijo cuando muere. El texto mismo dice en algún momento el personaje de Mario que los cuentos de todos acaban siendo de nadie. Entonces, las dos cosas. Es una mujer real. Es una prostituta vieja en 1973. Y un mecánico de carretera. Pero no sabemos sus nombres ni necesitamos saberlos. Así es. Porque la experiencia de la maternidad, de la paternidad, es compartida desde que la humanidad es humanidad. Entonces, son ellos, son esa pareja mexicana de 1973. Pero también son Adán y Eva. También representan a la humanidad entera. Porque el dolor y la culpa frente a la finitud la hemos sentido todos los humanos desde que la humanidad apareció hace casi 300.000 años. Y en el caso de esa humanidad busca, ha estado buscando respuestas a ese dolor, a esa conciencia de la muerte. Eso es lo que nos hace distintos al resto de los animales, la conciencia de la muerte. Los monumentos funerarios son lo primero que encontramos como arqueólogos. Como huella de una civilización. Y en esa búsqueda está el pensamiento mágico en el deseo de la creencia en seres sobrenaturales que tienen todas las respuestas y que son portadores de las causas y los efectos. Y ganas de explicarse el mundo, de ordenar el caos, que es el raciocinio, el juicio. Y todo eso, la magia y la razón, es lo que representa el personaje de Yeye, que reinterpreta Mario Zaragoza. Perdóname, pero ¿cuál es tu intervención ahí? ¿Tú quién eres? ¿Yeyé quién es? Mario Zaragoza. Sí, sí, pero... Yeye es una especie de... Hay varias versiones entre nosotros y también entre el público de quién es Yeye. La primera idea era que Yeye es como el diablo, por las cosas que dice y las cosas que hace. Y yo decía, no, no es diablo, es Dios. Y luego, y esa versión de Diablo y Dios hay, las he visto, he escuchado en varias personas del público. Algunos apuestan por el diablo, otros apuestan por Dios. Y hay quien nos dijo que eran los dos personajes. Pero en mí surge una tercera versión cuando razono al respecto y a través de las funciones me he dado cuenta que también puede ser una imagen de ellos. O sea, es alguien que ellos están creando para encontrar respuestas, que lo que encuentran son preguntas, respuestas a su estado, respuestas a su dolor, respuestas para aliviar esa culpa. Y eso es lo que más divertido resulta de la obra, porque este personaje les da vuelta a la tortilla para que no se queme. Entonces, ese es algo como, es lo que podríamos decir de quién es Yeye. Y con esto que comenta Mario, perdón Miriam, te interrumpí, pero con esto que comenta Mario, escénicamente es muy divertido y te metes como actor en un rollo de, ¿lo estoy viendo o no lo estoy viendo? Esta imagen de la que habla Mario en su versión de Yeye nos funciona mucho o me funciona mucho como actor cuando estoy interpretando a XY. ¿Está o no está? ¿Lo estoy escuchando en mi mente? ¿Es esta ardilla que no puede dejar de girar después de lo que acabo de sufrir, de lo que acabo de vivir, en esta incomprensión, en este dolor? ¿Quiero escuchar esto o no quiero escuchar esto? O esa como atracción hacia lo que sabes que te puede incluso hacer daño, ¿no? De no necesito que me estén recordando o que la abandoné o las culpas, etcétera. No necesito que me lo recuerden, pero por el otro lado también necesito escucharlo. Entonces, es esta ambivalencia que tiene Yeye de la que habla Mario, que nos alimenta función con función, lunes con lunes, a nuestro trabajo en escena con finitos. Víctor, hablaste de que solamente el ser humano tiene conciencia de la muerte, del concepto muerte. A ver si logro explicarme. Pero también cada individuo tiene su manera de percibir la muerte y de cómo la quiere sufrir o de cómo la quiere vivir, la muerte de un ser querido. Según sus vivencias, ¿cierto? Según sus recuerdos, quizás se quiere sentir culpable porque es un dolor tan grande que a veces no sabemos conducir nuestro dolor, ¿no? Nuestra emoción. Mírame, yo he descubierto algo. Yo tampoco, entiendo hacia dónde vas, creo. Fíjate, he descubierto algo. Cuando alguien fallece, bueno, obviamente aquí estamos hablando de una bebita, ¿no? Un ser puro. Pero cuando alguien fallece, automáticamente lo hacemos santo. ¿Cierto? Pobrecito, se nos olvida todo lo malo que hizo, todo el daño que pudo haber hecho. ¿Cierto? Inmediatamente nos entran culpas, remordimientos. Es que si hubiera hecho, es que si lo hubiera dicho. Por supuesto. La finitud la vive cada quien de forma distinta, ¿no? No somos, la humanidad no es un monolito. Incluso hay antropólogos que hablan de que cada ser humano es una subespecie, porque somos tan diversos, ¿no? Por temperamento y por personalidad y por situación geográfica y época en la que nos tocó vivir, ¿no? La circunstancia no es todo y la biología no es todo, pero la combinación de todo ello nos determina de formas distintas. Y somos seres muy complejos, los humanos. En el caso de nuestra obra, no señalamos un camino en particular, no hablamos de una religión o una secta, no imponemos una manera de vivir esa finitud, simplemente se abren todas las preguntas, todas las que quizá nos quedaron algunas fuera, pero hay las suficientes preguntas que se lleva el público como para ya no querer seguir cuestionándose, eso te lo aseguro. Y no son preguntas que te angustian. La emoción y las ideas que provoca nuestra obra son un alivio. Eso nos lo ha dicho más de una persona que le ha ayudado a resolver justamente estas dudas que tú tienes. La obra en un momento lo cuestiona, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta niña crece para ser una persona mala y manipuladora, injusta, abusiva? Es una posibilidad, ¿no? Pero no lo hubiéramos sabido, o sea, no lo sabríamos. No, no, pues no lo sabemos. ¿Ya era presidenta de México? Puede ser, ¿no? Se le invita al público a través de uno de los personajes, a través de XX, a que se asome por la ventana e imagine una otra versión distinta a lo que sucedió o que se atreva como Dios a mirar todas las versiones posibles sin enloquecer, ¿no? Mira, aquí quisiera aportar algo adicional, Miriam. ¿Puedo? Rápidamente. Es también súper atinado que preguntes esta cuestión de tendremos a serlo santo, pero pudo haber sido una persona mala. Y aquí quiero comentar que esta obra es la primera de una trilogía. Es decir, hay otras dos obras que el autor aquí presente podrá comentar si lo ve pertinente o no. Pero esta bebé en una de las versiones crece y la vemos en una versión adulta y la vemos como una auténtica hija de la chingada. Entonces, esta posibilidad sí se da, sí existe y sí hablamos. Sí se habla de ella, por lo menos hasta en este punto, en papel. Oye, yo quería mencionar algo hablando de esto que tú mencionas. También va ligado. Lo podemos ver de manera terrenal. Supongo que, como mencionan, se ven muchas posibilidades de por qué se ponen muchos planos, ¿no? Si lo vemos de manera terrenal, un camión se llevó el auto y se murió, punto. Si lo vemos de manera espiritual, quizá vino a cumplir una misión, quizá terminó su ciclo de reencarnación, puede ser, ¿no? Sin duda, sí. No, supongo que todo esto pasa también, ¿no? Por el texto, ¿no? ¿Qué posibilidades hubo? Porque supongo que tocan la parte espiritual, aunque no se hable de ninguna religión. Absolutamente. Sí, pues... Sí, se habla de las posibilidades. Habla, habla... Hay una cuestión. ¿Cómo sabes que no pudimos cambiar la historia? ¿Cómo sabes que no pudimos hacer algo diferente? Y si hubiéramos dado vuelta en U, por supuesto, porque eso sí es lo que llevamos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos al duelo. ¿Se culpan entre ellos? Uf, sí, claro. Claro. ¿Se deteriora la relación? ¿Se deteriora el matrimonio? Ya no te vamos a espoilar. ¡No, ya! Lo que sí... Surgen estas cuestiones, Miriam, porque nos pasó además. ¿Podemos seguir juntos? ¿Podemos seguir enfrentando esto? ¿Me miras con ojos de culpable? ¿Yo te veo con ojos de culpable? ¿Te culpo? ¿Me culpas? ¿Qué está pasando? Por supuesto que se hace la cuestión infinitud. No, no te voy a decir si siguen juntos o no. Eso es trampa. Y no nada más... Perdóname, Víctor, hablando de esta culpa, no nada más es la culpa de si hubiera dado vuelta en U o no, sino la culpa de por qué no le di... ¿Por qué no la abracé antes? A lo mejor la dejé llorando. ¿Qué me costaba abrazarla? ¿Por qué la dejé llorando, no? Todo. Sí, es... Todo. Estructuralmente. Pero eso no lo creamos en la mente. Esos son cosas, demonios, que nosotros creamos en nuestra mente para vivir el dolor. Pues sí, pero justamente... Pero justamente la obra lo que propone es que en vez de aferrarte a la culpa, te aferres a la alegría, a la gratitud, la bendición de haber compartido esa vida, ese cacho del camino, largo o corto, con esa persona que perdiste. ¿No? Agradece lo que te dio, no lo que te quedó a deber. De eso trata la obra. Y estructuralmente, melodramáticamente, de lo que la obra trata es de si esta pareja será capaz o no de sostener el amor, de sostenerse como pareja. La tensión en escena no es que se murió la niña o que o que ahí viene el camionazo, ahí viene, ahí viene, pues ya supimos, se sabe, se sabe, ¿no? Lo que no se sabe es qué van a hacer ellos con eso, si se va a sostener o no se va a sostener el amor. Y ahí sí, pues no se los pienso spoilear, ¿no? Pues que sí, pues que no. La obra deja un final abierto y después de toda la trilogía sigue abierto ese final porque el chiste es picar al público para que llegue a sus propias conclusiones. Cada quien lo vive de manera distinta, ¿no? Entonces la obra lo único que hace es picar eso. ¿Cómo lo pica? También estructuralmente a un nivel conceptual me baso en un... Siempre los arquetipos y los mitos ayudan a que el público se conecte porque son universales. Esa sabiduría que traemos los humanos ya en la genética, ¿no? Y el mito fáustico, el prometeo, ¿no? Fausto, que quiere saberlo todo, que quiere llevarle la verdad a los hombres es indispensable para sobrevivir y para comprender esta obra, ¿no? Para vivirla y para comprenderla. Porque ahí está Mefistófeles, ¿no? Que es el mayor de los ángeles, el ángel caído, es casi Dios. y hay un Fausto, hay un humano que está dispuesto a cualquier cosa con tal de saber lo que sea que quiere saber que en este caso es si pudo haber hecho algo distinto para salvar a su hija, si puede dar su vida a cambio y qué tiene que hacer, ¿no? Y, pues, este Mefistófeles, como en todas las historias en las que aparece desde desde que lo usamos los seres humanos como concepto se disfraza, se disfraza de señorita o se disfraza de dandy o de maestro o de oveja, en nuestro caso se disfraza de un indigente que es testigo del accidente y que resulta ser el más sabio de los seres humanos en la tierra. Oh, ¿por qué escribiste esta obra, Víctor? Porque viví muy de cerca el duelo de Patty y Mario con Fernando porque desde desde el inicio y me enseñaron a me enseñaron a sobrevivir, a a seguir amando, agradecerlo. La la obra que es que yo plasmé siento que me de alguna manera mágica me la dictó Fernando o ¿Quién es Fernando? ¿Quién es Fernando? Nuestro hijo, hijo mío y de Mario que partió a los 14 años el año pasado. Y y porque porque esa vivencia no pues me hizo recordar otras no me hizo recordar cómo es que mis hermanas y yo este sobrevivimos o llevamos el duelo de la muerte de mi padre que también nos aferramos a la alegría a lo que nos dio a lo el lo hermoso ser humano que era sin ignorar sus fallas ¿no? en vez de reclamarle el por qué se fue para para evitarnos la culpa ¿no? y tantas otras pérdidas que me ha tocado vivir en carne propia o ver cómo padece la gente y necesitaba me urgía resolver esa finitud para mí mismo y para mis seres queridos quisiera hablar de algo paralelo a lo que es todos estos conceptos de los que estamos hablando el por qué de la obra por qué la escribió etc el concepto paralelo es el teatro per se es en qué se tradujo todo este estas vivencias dolorsísimas el texto ya sucedió el proceso fue difícil yo he tenido yo vaya he de decir que es técnicamente es de los textos más difíciles a los que me he enfrentado en mi carrera actoral es súper complejo es muy muy es muy muy difícil es casi trabalenguoso al principio y y es de lo que hablaba de qué habla esta pareja y después lo entiendes y adquiere todo el sentido y una gran potencia pero quiero hablar del teatro per se en el que todos los aquí presentes del elenco y dirección hemos tenido la oportunidad o la fortuna de estar en otras producciones con todo la potencia de la parafernalia institucional con un montón de dinero y de recursos y de producción ya sea cosas tipo bellas artes del estado o teatro de los insurgentes con teatro comercial con un chorro de dinero bla 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 y aquí tenemos la humildad de estar en el teatro independiente con nuestra sencillez en la que la potencia de lo que sucede es eso muy alta no quiero decir que la potencia es muy potente para no entrar en un nucleonasmo pero está basado básicamente o estrictamente en lo que logramos actualmente sobre el escenario sin parafernalias de producción etcétera con hay un texto escrito hay un un decir muy claro y pues bueno ahí estamos los tres en un en un bueno los cuatro los cinco los siete los que porque cuento también los que están las barbalinas creando esto con muchas ganas con con mucho empuje con pocos recursos tanto económicos como escénicos o sea la la sencillez está deliberadamente ahí para que todo como un gran embudo se vaya a la potencia de lo que actualmente podemos lograr cada lunes en el teatro Varsovia a las ocho de la noche en Confinitus yo quisiera hacer una pregunta a Pati y a Mario de la manera más respetuosa ¿cómo pueden enfrentar esto? ¿les sirve a ustedes como catarsis como terapia? bueno te contesto como terapia no yo llevo mi terapia psicológica tomé mis terapias con tanatólogos como terapia no ¿cómo me puedo enfrentar? con amor con amor porque el amor no es romántico el amor es compartir el amor es generoso me siento una persona afortunada de las personas que me rodean de los procesos que llegan o como yo los tomo los procesos con los que he enfrentado la partida de mi de mi pequeño yo no pensé que al año y medio de su partida yo fuera a estar bien completa con deseos de vivir este finitud no es me ha servido de catarsis en algunos ensayos me hacen me ha servido para comprender mis preguntas para comprender este mis propias dudas mi propia culpa para enfrentarla no es psicoteatro en este caso para mí lo importante de finitud es compartir estas emociones decirle al público decirle a las madres en duelo es normal lo que estás sintiendo madre mía es normal sentir culpa y también es normal querer salir de ese dolor y querer volver a ser feliz porque nos enseñaron a amar a través del dolor entre más me duela mi hijo toda la vida es que más lo amé si yo vuelvo a ser feliz es que lo estoy traicionando es que olvidé que mi hijo se fue por el contrario creo que hacerle un gran homenaje a la vida de mi hijo es vivir con amor vivir en paz vivir bien vivir feliz y hacer teatro y dedicarme a lo que me gusta dedicarme y hacerlo con amor y compartir estos discursos discursos compartir lo que venga en el teatro compartirlo y hacerlo con alegría eso es para mi finitud en lo que me ha ayudado y por eso así lo enfrento y lo seguiré enfrentando y compartiendo para mí ha sido un regalo una bocanada de aire en todo el dolor que he vivido el duelo no se va el dolor está pero lo importante para mí es dejar atrás la culpa que es la que no me deja avanzar y ver el amor y dejar de convertir la partida de mi hijo en mí en ser yo la protagonista porque eso hacemos se nos olvidó el muerto por estar sufriéndolo ay me dejó yo soy muy infeliz yo pobre y se me olvidó Fernando nos hacemos los protagonistas exactamente entonces yo por eso por eso estoy muy feliz de hacer finitud de invitarlos de compartirlo para que nos veamos reflejados primero dejarnos de culpar por sentir culpa y esto que mencionas de tengo que vivirlo y tengo que me tiene que seguir doliendo y entre más me duela más lo hago porque más lo quiero esto es muy mexicano es cultura mexicana si así es este exacto finitud nos nos abre las puertas para hablar de muchos temas y entre esos mencionar cultura del duelo enfrentar buscar ayuda y tener bien claro lo que necesita la persona en duelo de nosotros que es no echarle ánimo a los tres días me decían ánimo si no estoy haciendo estoy en un maratón todo pasa por algo no es cierto las cosas pasan porque pasan la muerte cuando falleció cuando falleció mi papá mi padre bueno ya era un señor mayor y bueno todo el mundo me decía bueno ya descansó era algo que o sea como que ya descansó ¿no? a mí me decían que mi hijo estaba en un lugar mejor y les decía bueno que mi hogar es un hogar horrible es que no 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 hay es que repetimos porque nos da mucho miedo enfrentar la verdadera razón la muerte la partida a una persona que no vamos a volver debe haber jamás y que nos dejó tanto vamos a llorar vamos a a tener el proceso y luego vamos a dejar atrás el dolor para poderlo subir a la luz y tenerlo el amor y recordar todo lo maravilloso que nos dio abrazarlo y seguir con él en el camino lo que resta de mi vida pero no con la culpa finalmente que estemos vivos no hay motivos las cosas pasan porque pasan porque sí quisiera sí es que discrepo un poquito de algo ahí que 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 soltaste yo no creo que que lo culposo que la la vivencia culposa de la muerte sea muy mexicano creo que esa es una herencia judío cristiana y que justamente es parte de la enseñanza de la obra o de lo que yo quise reflejar en la obra la la cultura ancestral mexicana tiene una forma distinta de de enfrentar la muerte de entrada la enfrenta la mira a los ojos a través del espejo humeante y es capaz de burlarse de ella y de reír con ella y de y de de compartir el pan con los muertos y la obra se cuenta cuenta la misma cosa cuatro veces de cuatro maneras distintas de una de de una forma inglesa racional este francesa este el el existencialismo el absurdo no de que que es lo primero creo yo que es que se vive cuando hay una pérdida repentina no lo 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 primero que nos pasa cuando se muere inesperadamente un ser querido es que no sabemos qué diablos está pasando y todo es absurdo y luego hay esta cosa alemana esta necesidad de aferrarse de qué fue exactamente lo quién soy yo quién era esa persona y qué fue lo que pasó y es lo que nos ofrece el el estilo brechtiano de abordar la misma anécdota no y luego sí hay esta cosa judio cristiana no del hiper el hiperrealismo el el no soportar el silencio aunque aunque ya no haya nada que decir el refugiarse en la oscuridad y extender el duelo porque sentimos que sólo así vamos a a redimirnos de la culpa que sentimos pero la obra tiene una solución a la mexicana no tiene su chilito su salsita y y también va uno al teatro a entretenerse a divertirse a pasársela bien no y a reírse de la muerte y con la muerte bendito teatro mexicano del siglo pasado que nos enseñó a burlarnos de las cosas más rudas gracias emilio carvallido guargueyes y toda esa escuela del teatro que nos enseñó a ser irreverentes con el dolor claro yo mencioné que es muy mexicano y muy cultura mexicana porque así lo considero sí evidentemente también estamos regidos por la cultura judeo judeo cristiana cierto eso es lo que siempre nos llena de culpas la religión y este tipo de cultura pero los mexicanos tendemos mucho a sufrir o a ver la manera las cosas de este modo de esta manera quizá quizá los alemanes tengan otra mentalidad quizá no estén tan unidos a la familia quizá manejen otros conceptos pero creo que los mexicanos por principio siempre manejamos la culpa siempre por esta cultura que tenemos y además tenemos rasgos de sumisión yo me cuestiono si si tendríamos que generalizar a toda la cultura mexicana en este sentido de culpabilidad o etcétera y si y si no esta característica que estás mencionando tal vez subrayo tal vez está más presente digamos en la clase media citadina de las grandes ciudades de la ciudad del país yo creo que se vive distinto a como lo como lo describes hacia hacia el interior y el resto de los estados no sé claro por supuesto y y y también hablemos nuevamente de la conciencia de la muerte que cada quien tenga o el significado no o lo que representa la muerte para cada quien según sus vivencias su percepción su no sé no su educación es que te quiero es que también depende mucho de la relación con la persona cada duelo es distinto el apuego en el 2015 muere mi madre murió mi madre en dos meses le dan un diagnóstico fatal y muere mi hijo fue también muy repentino mi hijo se desenferma el jueves y muere el domingo en la mañana en la tarde fue muy repentino pero con mi madre me despedí me sentí tranquila con mi hijo sentí mucha culpa con mi hijo sentí mucha culpa entonces yo no puedo con los apegos con lo que diste con lo que estabas haciendo pero todo duelo no creo que los alemanes ni los rusos se libren estén libres de culpa cuando alguien se va esto es universal Miriam el el que pude haber hecho que no hice híjole no fui por ella al aeropuerto en 1881 cuando quedé de ir se nos vienen todas esas cuestiones absurdas no creo que sea cuestión cultural creo que es humano creo que es muy humano este tiene mucho que ver con también con el apego que hayas tenido con esa persona mi hijo hacía colecho todavía era un niño con síndrome de Down que dependía mucho de mí obviamente fue mucho más impactante los primeros días después de su partida el despertar y creer que iba a estar a mi lado que todavía había sido un sueño y no era así pero yo creo que esta sensación del pude haber hecho más que es la culpa no es cuestión de cultural ni de naciones nos pasa a todos es mucho más grande entre más grande haya sido el apego pero siempre pero siempre nos vamos a preguntar ¿qué pude haber yo hecho para haberlo editado? y eso también lo tocamos en finitud porque hay una pregunta que nos hacen ahí este personaje extraño pues ¿qué se creen? ¿quién se creen para cambiar las cosas? no 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 nos quedamos te digo pues luego somos los protagonistas de esa muerte hacemos un lado muerto y somos nosotros ¿qué pude haber hecho yo? ¿qué hice? ¿qué no hice? y la cuestión es que hay una persona muerta que ya no vamos a volver a ver eso es todo lo que hay y no hay nada más que hacer este pero sí sí no creo que sea algo de los mexicanos porque he visto madres mexicanas que que lo superaron mucho más rápido que yo o o es 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 algo personal pero te repito es algo humano es algo claro y personal y muy personal cada quien lo supera yo yo no puedo no puedo sin duda es un tema muy delicado ni siquiera para entrar en discusión y porque tampoco lo he vivido ¿cierto? yo yo quisiera que Mario le entrara a esa a esa pregunta porque tenemos tenemos cinco minutitos cinco minutitos porque también quiero que me digan en dónde se presentan redes sociales etcétera por favor Mario eh ¿qué? que yo yo quisiera que le que le entraras a a ese tema de la del cómo vivir la la muerte la finitud y la culpa porque eh el el personaje que 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 haces en la obra eh tiene tiene mucho de ti ¿no? es 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 sabiduría que encontramos juntos entonces yo sí quiero que compartas lo que sabes eh bueno la eh el suceso a mí me pasó algo de lo que están hablando cuando en cuanto se fue Fernando la primera y eso lo recordé hace un un mes este la 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 primera idea que tuve en mi cabeza es ¿por qué? o sea ¿cómo me pasó a mí? pues ¿por qué me pasó a mí? o sea eso no me puede pasar no se puede no puede pasar que a mí se me muera un hijo eh y después a solucionar todas las cosas que que necesitaba solucionar y este y el último lo lo último que puedes hacer es manifestar tu tu dolor eh gritarlo llorar eso es lo último que pude hacer y bueno sí fue muy intenso cuando sucedió este eh yo creo que sí tiene mucho que ver la la cuestión de de quién y por qué ¿no? eso sí tiene que mucho que ver para para sentir ese dolor o no y luego también la acumulación porque de repente ya fue tu hijo lo se va a tu hermano entonces este pues ya ya se siente más eh la las cuestiones culturales eh entre mexicanos alemanes o italianos en fin eh son eso ¿no? son 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 cuestiones las cuestiones humanas eh dependen mucho de lo que te pasó ¿no? de quién se fue cómo se fue eh el el que esté ahí el temor a olvidarlo o sea si está ahí porque lo recuerdas tienes miedo de olvidarlo porque porque de repente te sientes eso te sientes tan bien que que crees que se te va a olvidar el que está que está constantemente porque de repente te toca te toca el cabello mi hijo me me peinaba y le gustaba mucho peinar y de repente me viene y me peina otra vez o me abraza y y este y y le hago preguntas y me contesta entonces eh no está físicamente y me duele que no de que no de que de que no está aquí haciendo locuras como hacía pero sí está sí está conmigo o sea si lo veo si platico no se desapareció no ese ese alguien que es de carne y hueso este o era de carne y hueso está aquí conmigo este eh en mis preguntas en en mis ayudas en mis necesidades las ayudas que pido él está no perdí nada o sea gané un algo no este eso es eso es eso es algo que creo que iba a decir dignifica pero es algo que te da es un valor porque además también aprendí esta parte del dolor de llorar que es muy difícil que era muy difícil para mí y cuando lloré estuvo muy fuerte entonces ese ese es un plus para mí porque Fernando ahí está ahí está mi mi hermano ahí está mi mamá mi abuela mi tío me vino a visitar en una producción en la que voy a empezar a trabajar me estuvo haciendo bromas durante los tiempos de espera son poquitas las cosas pero cuando cuando están vivos también son poquitas las cosas o sea menos que trabajemos juntos pero para mí es eso lo que pasa es eso o sea ahí estamos nos seguimos viendo yo sigo haciendo preguntas estamos muy bien de antemano mi admiración para ustedes mi respeto es un tema muy delicado Mario tú también has sido muy valiente en escribir esta obra pero qué mejor que transformarlo en arte ¿no? transmitir perdóname Víctor ¿no? Víctor ¿dije? ¿dije Víctor o Mario? ok dijiste Mario perdóname Víctor y bueno transformar esto en arte y y bueno transmitirlo hacer hacer que le que le llegue a muchas personas y hacer lo que a ustedes les gusta ¿no? hacer lo que a ustedes les gusta que mejor que hacer lo que sabemos hacer ¿no? pues sí pues de antemano de antemano los felicito voy a ir a verlos por favor voy a hacer un campito ¿cuándo van a estar? rapidísimo díganme ¿en dónde? ¿cuándo? ¿a qué horas? estamos estamos los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Varsovia que está en la calle de Varsovia en el número 9 y está a media cuadra de la avenida de Reforma y está a una cuadra del Ángel de la Independencia es en la zona rosa en la Colonia Juárez entonces los lunes a las 8 de la noche ¿hasta cuándo van a estar? bueno hasta el 18 de septiembre y pueden tener descuentos en en Ticketmaster sobre todo en los jueves es el mayor descuento es un 2x1 ¿y en dónde compramos los boletos? Ticketmaster hay un 2x1 sí en realidad donde tienen mayor descuento es si se meten a nuestra página en www.teatrodefuego.mx ahí hay más información de la obra y también si se inscriben a nuestro boletín obtienen un cupón que presentan en taquilla para obtener un 50% de descuento y estarán enterados de otros proyectos que están por venir el resto de la trilogía y otras obras que estamos cocinando también en la página aparecen todas las promociones que hay algunas que son en taquilla en el teatro los miércoles al 40% por ejemplo las particulares de Ticketmaster etcétera y los invitamos también a revisar nuestras redes siempre como Teatro de Fuego en Instagram Facebook TikTok y Twitter y Threads y todas las que se vengan a inventar buenísimo redes sociales nuevamente por favor Teatro de Fuego estamos en Instagram Facebook TikTok Twitter y Threads buenísimo pues les agradezco les agradezco que hayan estado en este espacio una charla muy interesante y bueno mucho gusto en conocerlos nuevamente este es un espacio abierto y bueno yo les ofrezco tengo el espacio de TV también por Orden Network es de manera presencial y pues les ofrezco les extiendo una invitación a que vayan a este espacio y continuemos esta charla bueno que comencemos la charla porque es otra audiencia cierto y promovamos esta puesta en escena ahorita nos ponemos de acuerdo antes del 18 de septiembre entonces ahorita agendamos que nuestro público esté pendiente y bueno yo agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta emisión por favor no se pierdan Alicia y las Maravillas del Borderline todos los viernes 8.20 Teatro Centenario Coyoacán mi próxima función el 18 de agosto y ya les iré informando de la nueva temporada yo soy la reina muy bien bueno los espero y les agradezco nuevamente que estén conmigo gracias hasta luego hasta luego gracias